La primera novedad que os queríamos explicar es que, como ya sabéis, tenemos este buscador inteligente, lo podemos abrir mediante el icono o mediante el comando de teclado de al más letra Q de queso. Y la novedad es que ahora este buscador nos va a permitir buscar cualquier dato que esté dentro de Business Central. Por ejemplo, si escribo 10.000, veis que antes solo aparecía buscar en la ayuda porque no hay nada más que pueda identificar por 10.000, pero ahora tenemos este acceso de buscar en datos de la empresa. Si hago clic aquí, automáticamente lo que me abre es la página en la cual podemos acceder a esta vista y saber que este registro 10.000 puede corresponderse con diferentes entidades. ¿De acuerdo? Como veis, pues tenemos proveedores, tenemos clientes, movimientos, productos, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es destacar que de este modo lo que Microsoft ha hecho es integrar el buscador de la aplicación con el buscador de información que se presentó en el pasado release. El buscador de información sería justamente este que vemos en pantalla y este buscador se dispara mediante el comando control al F. Pero si es más fácil acordaros directamente desde el buscador, ahora podríamos acceder a este buscador de datos desde el propio buscador de la aplicación. Y déjame entrar a la ficha de este cliente para enseñaros una cosita más. Si abrimos el, si estamos, tiene que ser en modo de edición, si estamos situados dentro de un campo que sería editable y con lo cual pues normalmente estaría subrayado de este modo. Y ahora queremos buscar, queremos abrir el buscador. Lo que hace es que automáticamente ya nos está tomando este valor para introducirlo en el buscador. Como veis, no hace falta que lo tecleemos, ¿de acuerdo? Y esto no es novedad, pero es un recordatorio por si aún no estáis utilizando este buscador de información. Recordar que podemos ajustar para que la búsqueda incluya solo ciertas tablas o ciertos campos de las tablas. Y poder así refinar un poco más la info que nos interesa y que nos muestre Business Central. Toda esta funcionalidad del propio buscador de información la tenéis disponible en el canal de YouTube. En la playlist del pasado release.